La realización en Cajeme de la Convención de la Iglesia de Dios en México a realizarse jueves, viernes, sábado y domingo de esta Semana Santa, así como los eventos a efectuarse en Cocorid, hacen proyectar que la ocupación de cuartos en la industria hotelera alcanzará su máxima capacidad, declaró María Luz Castillo Valenzuela. El turismo religioso sí ha repuntado muchísimo y ya tenemos varios años donde año con año se da este evento religioso y donde llegan miles y miles de personas de diferentes partes del estado de aquí, de Sonora y de otros estados también a visitarnos. La presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Cajeme declaró a las noticias que con esto esperan recuperar lo que no se logró durante los meses de enero y febrero, además de que se ve que nuestra ciudad está en movimiento. Estamos viendo que Obregón tiene movimiento, estamos ahorita repuntando en la cuestión turística y en la promoción, esfuerzo que se ha hecho por parte de todos. Pues es una recuperación que nosotros vamos a tener, esperamos que este mes de abril llegue con muy buenos números para nosotros, porque la recuperación es importante, los gastos fijos que tenemos en nuestros hoteles, en nuestros negocios, en nuestras empresas son fijos. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.